Muchas gracias querida Beatriz, un gusto poder estar aquí, muchas gracias a todos al Instituto Interamericano por la Democracia por permitirnos este espacio que es muy valioso para nosotros, sobre todo porque tristemente en nuestro país no existen medios de comunicación social abiertos que nos permitan exponer nuestras ideas, nuestras propuestas. Si bien eventualmente hay alguna reseña de prensa de nuestras participaciones, eso no es libertad de expresión. Eso es libertad de decir las cosas, pero esa libertad de decir a veces viene acompañada de persecución y de prisión política y hasta de muerte. Esa realidad que vivimos hoy en Venezuela evidentemente se exponencia cuando hay la oportunidad nuevamente de que se dé la tormenta perfecta que nos permita salir de la dictadura y llamar dictadura al régimen comunista de Nicolás Maduro sin duda alguna tiene riesgos, pero yo lo hago en Venezuela donde vivo, con mi esposo y mi hijo, en cada rincón del país al que voy, atreviéndonos a defender a los prisioneros políticos, a tener un programa de gobierno enmarcado en la transición y a decir las cosas como nosotros las vemos. ¿Qué es riesgoso para nuestra vida? Sí lo es, pero es mucho mayor el riesgo si nosotros permitimos que Nicolás Maduro y sus cómplices en la satrapía se entronicen en el poder. De tal manera que cualquier vestigio, cualquier ventana que se abra, nosotros la vamos a tomar como una oportunidad para salir de la dictadura. Pareciera en ese sentido que hablar de dictadura y de elecciones es absolutamente contradictorio, porque en efecto los dictadores en el modelo que viene desde Cuba, desde la cabeza de la serpiente y que ha ido de alguna manera penetrando en cada uno de los rincones, siendo Venezuela el diseñador, por llamarlo de alguna manera, de lo que nosotros alguna vez denominamos como la cajita feliz del dictador. ¿Qué es esto? Una cajita donde venía reelección indefinida a través de una reforma constitucional, acabar con los partidos políticos, de cualquier manera. Ese modelo empezado en Venezuela fue continuado luego en otros países de la región y pues por supuesto amedrentar, perseguir y ocultar que existe una disidencia política en el país. Una disidencia política que no solamente está en los partidos, que está también en la sociedad civil, que está en los medios de comunicación, que está en los cuarteles y por eso hoy más de la mitad de los prisioneros políticos de Venezuela son militares. De los 300 prisioneros de conciencia, más de 180 son militares. Todos torturados, aislados y sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todo el que se atreve a levantar la voz hoy en mi país, tiene o corre el riesgo de ser perseguido, encarcelado, ellos o sus familias. Alternativas frente a esto, hay quienes deciden irse del país, cosa que nosotros jamás vamos a criticar. ¿Cómo criticar eso? ¿Cómo criticar que haya gente que decida resguardar su vida? Porque en Venezuela la dictadura siempre te alcanza de alguna manera. Te alcanza porque te persigue, pero también te alcanza porque no hay servicios públicos, porque vivimos sin luz, vivimos sin agua, porque el salario mínimo que alcanza más del 85% de la población es apenas entre 5 y 6 dólares al mes en una nación que tiene la inflación más alta del planeta. Y donde además el venezolano ha tenido tristemente que vivir del rebusque. El rebusque no es otra cosa que buscar distintos empleos, distintos trabajos para ver si entre todo el grupo familiar logran alcanzar un pequeño ingreso que permita medianamente comer. Venezuela hoy vive además de lo que el exilio puede enviar. Más de 7 millones de venezolanos han abandonado nuestras fronteras en búsqueda de las oportunidades que Venezuela no les da, con lo cual hay un divorcio absoluto de la raíz del venezolano con la oportunidad, porque la oportunidad sin duda alguna no está en Venezuela. Siendo esto así, evidentemente la dirigencia política tiene una enorme responsabilidad. Y tiene que tener en nuestro criterio un único temor. Y ese temor no es otro a que se entronice la dictadura de Nicolás Maduro y a no poderle dar a nuestros hijos una nación libre. Ese es mi único temor. Yo vuelvo a Venezuela en unos días. Muchas veces, en varias oportunidades que llegué aquí hace dos o tres días, me han preguntado, bueno, ¿y vas a volver y vas a seguir diciendo lo que dices? Bueno, si lo digo en Venezuela, imagínese si no lo voy a decir aquí. Y claro, vuelvo a unos días, soy candidata presidencial en Venezuela, para las primarias en Venezuela. Y tengo que estar en Venezuela donde me espera mi hijo, quien está anhelante de que su mami vuelva en breve, porque además tengo que estar en su graduación de bachiller, y me espera mi esposo. Así que volver a Venezuela siempre es riesgoso. Pero es más riesgoso no poder nunca recuperar la libertad. De nuevo, en ese marco, prisión política, una economía absolutamente destruida, asesinatos, persecución, abolición de los partidos políticos, porque casi todas nuestras organizaciones políticas fueron secuestradas por la dictadura. Y, evidentemente, una población, como lo destacaba Beatriz, que está cansada. Y está cansada porque la población venezolana vive en la base de la pirámide de Maslow. Nosotros en Venezuela nos tenemos que preocupar por saber qué vamos a comer el día a día, y mucho más aún, por saber cómo se va a obtener ese alimento, que es cada vez menor, y que depende de una caja del Estado, del régimen, que se llama CLAP, que llega cada vez más esporádicamente, y que llega además cada vez más escasa, y que tiene a la población sometida a esclavitud. Una población que no tiene servicio eléctrico, que no tiene servicio de agua, el agua llega cada dos o tres meses, y evidentemente pagar el servicio de agua privado es demasiado costoso. Entonces, a una población que vive en esa circunstancia, usted no le puede pedir, además que se preocupe por resolver la crisis política del país. Sin embargo, nosotros que estamos en la calle de manera permanente, que recorremos los sectores populares de manera permanente, puedo dar fe de que hay una conciencia política extraordinaria en cada ciudadano, y que tienen un gran entusiasmo en el proceso de elecciones primarias que está próximo a celebrarse en Venezuela este 22 de octubre, porque es la oportunidad de construir unidad, de construir una unidad desde las bases y no impuesta, que no se nos vuelva a decir quién es el candidato de la oposición y que no sea decidido en un cenáculo por dos o tres personas, sino de que sea la gente quien decida, quién va a representar a los venezolanos en ese proceso de elecciones primarias. Con lo cual, por primera vez, y esto es muy importante de cara a lograr elecciones en plena dictadura, por primera vez podemos tener las condiciones de lo que yo he llamado la tormenta perfecta. Una tormenta perfecta que va de, uno, unidad perfecta y absoluta. Con lo cual, para nosotros es fundamental la capacidad de articulación que tenga el candidato o la candidata que se elija. Una articulación que tiene que ir a lo interno de las organizaciones políticas de la unidad, que nos permita a nosotros hacerle saber y sentir a cada uno de los partidos políticos que podemos trabajar juntos. Si no lo hacemos, no lo vamos a lograr. Quien no entienda que el único enemigo está en Miraflores y es él y sus cómplices, y que solamente juntos podemos enfrentarlo, no tiene verdadera conciencia de lo que significa la dictadura criminal de Nicolás Maduro. Lo segundo, pues evidentemente una población absolutamente movilizada, movilizada en aras de escoger a el líder, y esta es la tercera condición para la tormenta perfecta, al líder único que goce de suficiente legitimidad para que junto a la comunidad internacional, como lo decía mi antecesor, pueda efectivamente lograr que haya condiciones mínimas para un proceso electoral. que evidentemente soy consciente de que estando en dictadura no va a contar con los requisitos óptimos con los que puede contar una elección en cualquier país democrático del mundo, pero puede contar con los requisitos mínimos que nos permitan ganar, establecer los mecanismos de transición necesarios y cobrar. Y con ello me refiero al último punto que tiene que ver con la capacidad de quien resulte electo para enfrentar a la dictadura una vez obtenido el triunfo y que ese triunfo sea efectivamente respetado. Eso significa que usted no se puede rendir frente al dictador, que usted no puede decirle al dictador simplemente, pues bueno, es lo que tú quieras y si no quieres entregarme no me entregue. Para ello es fundamental establecer los mecanismos de transición desde el momento de la elección. Y para eso hay tiempo, porque entre el momento de la elección y el momento de asumir formalmente el cargo, hay una posibilidad de establecer esos métodos para que se entregue adecuadamente el poder y así luego ya pasar a todo lo que tiene que ver con el establecimiento de planes de gobierno de los que podemos hablar conforme a sus preguntas con todo gusto. Creo que ya estoy exactamente en los 15 minutos, Beatriz. No, no, no. Ah, qué bueno. No, no, no. No, no, no. Ah, qué bueno. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.